Tu bacho es puro teclao, mami linda que es de la que no me conoce Tú ya sabes la verdad, arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo, una diablo como vos Combinado de una manera, que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo, una diablo como vos Combinado de una manera, que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Una nena peligrosa, pone los videos en ocultos Y mis audios de quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas se quieren rematar Porque a tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego, hace rato nos vemos Mami vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos tan mal, no somos sinceros Somos esos pocos que juegan con fuego Para un loquito como yo, una diablo como vos Combinado de una manera, que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Del Instagram estoy bloqueado, los mensajes que le mando archivado Los videos que grabamos eliminados, de los eliminados Aunque para el todo está borrado, los recuerdos se te quedaron grabados Si te hablas yo soy tu loquito, si el te da un problema te lo quito Vos sabes que yo soy un maldito, pero si estás conmigo Me porto bonito, me aviso todo lo que yo necesito Tu hecho es puro teclado Mami linda, se te la que no me conoce Todos ya saben la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Esto es Rose Para un loquito como yo, una diablo como vos Combinado de una manera, que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo, una diablo como vos Combinado de una manera, que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Este es el nuevo movimiento, DJ Tao con el dúo Esto es Rose Che Tao, muy linda la vuelta, pero ¿dónde la seguimos?